Hola amigos, los queremos invitar a nuestro próximo programa Compartiendo la Visión este próximo martes a las 8 de la noche con Claudia Muñoz. Gracias Elaine, claro que sí. Vamos a estar en Bienestar Único trayendo nuevas cosas y mucha información que les va a ayudar. Yo sé que podrán tener familias firmes, fuertes y estables para nuestras generaciones. Los invitamos. Los esperamos. Gracias. Gracias.